Dios se esconde en la miseria humana, el Papa Francisco resalta la dignidad de los migrantes y presos. Frente a una sociedad consumista a veces, anestesiada, debemos recordar el escándalo de nuestra fe cristiana, que Dios se hizo hombre y habita en cada uno de nosotros, especialmente en los más débiles, dijo el Papa Francisco en la ciudad de Trieste, en el norte de Italia, este domingo. Necesitamos, el escándalo de la fe, dijo el pontífice al celebrar la misa este 7 de julio. Una fe enraizada en el Dios que se hizo hombre y, por tanto, una fe humana, una fe de carne, que entra en la historia, que acaricia la vida de las personas, que cura los corazones rotos, que se convierte en levadura de esperanza y semilla de un mundo nuevo. En la misa ante unas 8.500 personas en la Plaza Unita de Italia, junto al puerto de Trieste, Francisco dijo que los católicos necesitan una fe que despierta las conciencias de su letargo, que pone el dedo en las llagas de la sociedad, una fe inquieta, que ayuda a superar la mediocridad y la pereza del corazón, que se convierte en espina clavada en la carne de una sociedad a menudo anestesiada y aturdida por el consumismo. El Papa Francisco celebró la misa durante una visita de mediodía a Trieste para la clausura de la quincuagésima semana social de los católicos, un evento anual organizado por la Iglesia Católica en Italia, con el objetivo de promover la doctrina social católica. El tema de la reunión de este año, que contó con alrededor de 1.200 participantes, fue la democracia. Después de dirigirse a los asistentes al Congreso, que se realizó del 3 al 7 de julio en un centro de conferencias cercano, el Papa se dirigió en un carrito de golf a una soleada Unita de Italia para la misa, que concelebró con casi 100 obispos y 260 sacerdotes. Antes de la misa, saludó a una residente de Trieste de 111 años llamada María, según la oficina de prensa de la Santa Sede. Reflexionando sobre la humanidad de Dios en su homilía, el Papa dijo, su presencia, de Dios, se revela prezosamente en los rostros vaciados por el sufrimiento y donde la degradación parece triunfar. La infinitud de Dios se esconde en la miseria humana, el Señor se conmueve y se hace presente, y se hace presencia amiga prezosamente en la carne herida de los últimos, de los olvidados, de los descartados. El Señor se manifiesta allí. Y nosotros, que a veces nos escandalizamos innecesariamente por tantas pequeñas cosas, haríamos bien en preguntarnos, ¿por qué no nos escandalizamos del mal rampante, de la vida humillada, de los problemas del trabajo, del sufrimiento de los emigrantes?, dijo. La Semana Social de los Católicos se celebró en Trieste, una ciudad portuaria situada en una estrecha franja de territorio italiano en el extremo noreste del país, enclavada entre el mar Adriático y Eslovenia, con la frontera con Croacia cerca. La posición de la ciudad la ha convertido en un punto de llegada común para los migrantes que arriban a Europa a través de la ruta migratoria de los Balcanes. En su informe anual, un grupo de ayuda señaló un preocupante aumento de niños migrantes que llegan a la ciudad. Según el Comité Internacional de Rescate, alrededor de 3.000 niños no acompañados llegaron como migrantes a Trieste en 2023, lo que supone un aumento del 112% con respecto al año anterior. El grupo dice que en 2023 se reunieron y brindaron ayuda a un total de 16.052 personas que llegaron a la estación de tren de Trieste a través de la ruta migratoria de los Balcanes. Aproximadamente el 68% de los migrantes procedían de Afganistán. Continúen trabajando en primera línea para difundir el Evangelio de la Esperanza, especialmente hacia quienes llegan desde la ruta de los Balcanes y hacia todos aquellos que, en cuerpo o espíritu, necesitan ser animados y consolados, dijo el Papa Francisco en su homilía del 7 de julio. Más temprano en la mañana, Francisco se reunió brevemente con un grupo de alrededor de 150 migrantes y personas con discapacidad. El Papa también recordó a los presos en su reflexión. Trieste fue noticia a principios de este año debido al grave hacinamiento en la principal prisión de la ciudad. ¿Por qué permanecemos apáticos e indiferentes ante las injusticias del mundo? dijo el pontífice. ¿Por qué no tomamos en serio la situación de los presos, que también surge desde esta ciudad de Trieste como un grito de angustia? ¿Por qué no contemplamos las miserias, el dolor, el desperdicio de tanta gente en la ciudad? Tenemos miedo, tenemos miedo de encontrar allí a Cristo. Al final de la misa, el Papa dirigió a los presentes en el rezo del Ángelus, como lo hace todos los domingos. Antes de recitar la oración mariana, hizo referencia a la acogida de Trieste a los migrantes. Trieste es una puerta abierta a los inmigrantes y a todos aquellos que más luchan, dijo. Trieste es una de esas ciudades que tienen la vocación de reunir a diferentes personas, primero porque es un puerto, es un puerto importante, y luego porque está situada en el cruce entre Italia, Europa Central y los Balcanes, señaló el Papa Francisco. En estas situaciones, el desafío para las comunidades eclesial y civil es saber combinar apertura y estabilidad, acogida e identidad, expresó. Después de la misa y el Ángelus, el Papa Francisco abordó un helicóptero hacia el Vaticano desde el cercano Muelle Audace. Llegó al Vaticano poco antes de las dos horas, hora local, según la oficina de prensa de la Santa Sede.